Música Invitamos no solamente a los sectores económicos, a los empresarios, industriales y a las diferentes entidades promotoras del sector turismo a nivel nacional, sino también lo que tú dices a nuestras colonias y a nuestros paipanos y huayasenses residentes en Bogotá para que nos acompañen a este lanzamiento del próximo 13 de noviembre. Música Tenemos programado para el próximo 13 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Jorge Elías Ergaitán de la Ciudad de Bogotá el lanzamiento de nuestra marca Ciudad de Paipa. Es un evento que va a tener una puesta en escena cultural y artística donde buscamos transmitir cada una de las fortalezas y atributos que tenemos en el municipio de Paipa. Música Buscamos posicionar a Paipa no solamente a nivel turístico, sino cultural, deportivo, histórico, gastronómico, diferentes fortalezas que tenemos en nuestro municipio y buscamos que a través de un signo distintivo y una imagen diferente pueda caracterizar a nuestro municipio frente a otros territorios. Música La marca inicialmente busca posicionar es el territorio, es Paipa como tal, donde en diferentes escenarios a nivel departamental, nacional y obviamente buscamos que sea un escenario también internacional, se identifique Paipa con ver la imagen, al ver esta imagen, este distintivo pueda transmitirse lo que buscamos en estos sectores económicos de Paipa. Música